de la avenida Virgen de Luján. Agredida por avasalladores, denuncia que quemaron sus cosas. Denuncian agresiones de parte de avasalladores en la zona de la avenida Virgen de Luján. Las víctimas sostienen que prendieron fuego al contenedor en el que se encontraban. Tenía que cuidar, conseguimos una casita de más de fierro para quedarnos ahí con otras señoras que nos acompañen. Y luego, y tranquilos, tranquilas estábamos. Y eso de las ocho de la noche comenzó a llegar un tumulto de gente, un mundo de gente, a comenzarnos a agredir y comenzarnos a romper los alambres y los postes que ya habíamos puesto. Y comenzaron a tirarnos cuetes, cuetes y cuetes. ¿Quiénes eran ellos? Los vecinos, los vecinos del barrio. Por último, nos las cerraron la puerta y quisieron, y nos pusieron fuego para que nos quememos ahí adentro. Y nosotros en nuestra desesperación, corríamos, corríamos, o pechábamos y pechábamos esa parte y logramos lograr salir, pedimos justicia y que esa gente que han cometido esos delitos, que vayan a la cárcel.